El concurso Ojo a la Fábrica no es un mero concurso, es un festival en el que la gente podrá participar de conversatorios, talleres cinematográficos, habrán estrenos de películas tanto de Guayaquil como de Quito y tendremos la posibilidad de codearnos con personajes cinematográficos y también vinculados al mundo audiovisual del cine ecuatoriano. En general pensamos que este concurso Festival Ojo a la Fábrica es una oportunidad única para los estudiantes de periodismo, para aquellos que vienen desarrollando tareas de cortometraje, documentales, de investigación, tanto turística, cuanto histórica, cuanto periodística, documentalista. Es decir, las áreas en las cuales usted puede enfocarse son múltiples, pero siempre la locación exigida será la fábrica Inbabura. Ese es el único requisito, cuanto para esforzarnos en crear, en posibilitar sobre todo que la fábrica Inbabura sea una locación cinematográfica y que posteriormente nos sirva para desarrollar ciclos de cine en diferentes instancias, en sitios no heteróclitos, en barrios, en locaciones no usuales. Hacemos hincapié sobre todo para que la gente aprenda a conocer las bellezas, los sitios de expresión y de interpretación que tiene nuestro complejo cultural. Y por ende también difundir la capacidad que tenemos de organización, de convenciones, de eventos multimedia, de concursos, de proyectos que estarán al servicio de la colectividad en el transcurso de este año en la fábrica Inbabura. Cordialmente invitados para que descubran a través de las bases que se encuentran en la página web de la fábrica Inbabura, que es www.fabricainbabura.gov.es, para que conozcan mayores detalles, tanto de jurados, bases y algunas de las condiciones que nosotros estamos exigiendo para que ustedes puedan participar. No son difíciles, son muy fáciles de acceder, así es que les recomendamos que puedan participar, sobre todo que se esfuercen sinceramente para hacer del cine una herramienta que nos sirva potencialmente a tanto estudiantes como a cinéfilos, como a gente que ama el cine y sobre todo para aquellos que disfrutan de los audiovisuales. Cordialmente invitados. Cordialmente invitados.